No hubieras dejado esta noche porque esta misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado tus momentos junto a ti No hubieras dejado esta noche porque esta misma noche encontré un amor No hubieras dejado esta noche porque esta misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza, fue conmigo de menor a mayor Tu regreso que he esperado hace ver que amó infeliz En los brazos de tu amada me das de tu unir Quanta hora que te presto a mis brazos puede ser Seguro siempre conmigo de no bien la soledad Si alguna vez regresas con aquella que te amó Sabes no será lo mismo pues alguien me conoció No hubieras dejado esta noche porque esa misma noche encontré un amor No hubieras dejado esta noche porque esa misma noche encontré un amor No hubieras dejado esta noche porque esa misma noche encontré un amor No hubieras dejado esta noche porque esa misma noche encontré un amor Mi soledad siempre pertenecibo a ti 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 Mi soledad siempre pertenecibo a ti